En una casa de barrio pobre Y en una casa con un sacumán Ya, ya siento ser de todos solía hablar Ya, ya noche, ya noche dejaba el barrio A la buena fe, cuando la honora Y hoy me alicé, dejaba el sueño La estrella de la que todos hablaban Porque siempre le encontraba un lugar de madrugada Aquella, un poema de amargura Conteniendo la luzura De la sur de su mirada Estrella, de esperanza se olvidó Y el amanecido con mentiras llamai Estrella, de esperanza se olvidó Estrella, de esperanza se olvidó Estrella, de esperanza se olvidó En una casa de San Juan Recién entonces la hicieron goberna Y se llenaron Y se llenaron de compasión Para la vida que hacía crecer De encontrar una razón Y con pesar, tiempo a tiempo menos Que se pudieron equivocar Y como siempre, el barrio vendió Recién entonces, dejó de hablar Aquella, de la que todo sabrá Porque siempre la encontraba Al volver de madrugada Aquella, con un poema de amargura Conteniendo la luzura De la sur de su mirada Estrella, de esperanza se olvidó Y el amanecido con mentiras llamai Estrella, de esperanza se olvidó Estrella, de esperanza se olvidó En la casa de San Juan Estrella, de esperanza Te conserváis ¡Gracias!